Hola amigos, buenos días, soy Jerónimo Tirado y soy profesor de español en la Escuela Atenea en el centro de Aremonte. A partir de ahora vamos a hacer unos vídeos mensuales, más o menos, en los que vamos a dar información útil para toda la comunidad extranjera que recibe en Ayamonte y sus alrededores. Para ver estos vídeos necesitáis acceder a la página web infoayamonte.com. Muchas gracias. 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 Bien, nuestros vídeos tratarán sobre temas fáciles, y comunes para españoles cursos, situaciones diarias en las que poder utilizar el español aprendido. Bien, el 1 de julio estará disponible en la página web el primer vídeo y esperemos que disfruten. Todos los meses visiten la página y podrán ver un nuevo vídeo que esperemos que sea de su utilidad y cualquier comentario será bienvenido. Gracias. 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 Gracias.